Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Flak2Flak. Hoy es un vídeo diferente porque voy a aprovechar esta semana de descanso, aunque ya estamos en semana de Gran Premio, para contaros cuál fue mi experiencia en el Gran Premio de Cataluña, el Gran Premio de casa. Por suerte yo pude ir los tres días al circuito, a diferencia de otros años, y la verdad es que así a primeras, desde allí, te das cuenta un poco de la forma de trabajar de todos los equipos y la forma de trabajar un poco del Mundial de MotoGP y cómo también las condiciones atmosféricas y de la pista afectan tantísimo al rendimiento de los pilotos. Sin ir más lejos, creo que fue el sábado por la mañana, no se pudieron mejorar los tiempos del viernes porque la pista no estaba en condiciones para hacerlo. Aún así, el viernes vimos a unos pilotos delante que luego, el sábado, no consiguieron mantenerse ahí delante y se fueron hacia atrás en la parrilla. Ese fin de semana hacía muchísimo calor en pista, casi tanta como está haciendo ahora en Barcelona. Yo creo que estuvimos todo el fin de semana por encima de los 30 grados y en la pista, pues ya ni te digo, yo creo 55 por lo menos en todo momento en la pista. Eso hace que las gomas prácticamente se derritan cuando las motos pasan por el asfalto. Es probablemente uno de los circuitos que tiene un desgaste de neumáticos más elevado en todo el mundial. En general, he de decir que en este gran premio hubo poca gente, aunque desde dentro también he de decir que no daba esa sensación. Quizás porque venimos desde el 2021, que fue un año un poco extraño en este sentido y hablaré del año pasado o un poco más adelante, para que veáis un poco las diferencias que hubo el año pasado y este año. Pero sí es cierto que hubo menos gente. 60.000 personas son pocas en comparación con las 100.000 que ha habido otros años. En 2007 creo que fue, en 2016 también hubo 100.000 personas. Pero bueno, aún así, creo que hay muchísimos factores que influyen en esto. Tampoco voy a entrar a valorarlo mucho porque sería ser un poco oportunista hacerlo a todo lo pasado después del gran premio, pero por ejemplo, la no presencia de Marc Márquez, que la semana anterior había anunciado la operación. La no presencia de Valentino Rossi, que en España haya ahora mismo cuatro grandes premios más el de Portugal. También el hecho de que ese lunes después del gran premio era fiesta, era festivo en Barcelona. Entonces muchísimos factores que pueden influir en el hecho de que quizá este año no haya habido tanta gente. Eso sí, comparado con el año pasado, que creo que fueron unas 30.000 personas, este año fueron 60.000, que yo personalmente creo que no son tan malos números. Dicho esto, esta era la sexta vez que yo iba al circuito de Cataluña. Había ido anteriormente en 2007, 2008, 2009 de forma consecutiva, todos esos años de Rossi, Lorenzo, Pedrosa y Stoner. Bueno, en 2007 Lorenzo todavía no estaba, pero los otros sí. Volví en 2016, que la verdad es que no recuerdo muy bien la carrera. La vi el otro día de nuevo por YouTube, pero no lo recuerdo yo de estar en el circuito, que de hecho fue el año de la muerte de Luis Salón. Y ese año también MotoGP corrió con el trazado de la Fórmula 1. Ahora el circuito puede mantener el dibujo habitual sin tener esos problemas de que las escapatorias están demasiado cerca y pueden ser, como fue en ese año, fatales. A parte de 2016, también fui el año pasado, 2021, y este año 2022. El año pasado todavía con las restricciones del COVID y este año ya por fin un año un poco más normal. Entonces, como decía, son seis veces que estaba en el circuito, 7, 8, 9, 16, 21 y 22. Ahora, mientras os cuento cosas de este fin de semana, mis impresiones del Gran Premio, os voy a dejar las imágenes que grabé el sábado, del viaje de ida y de vuelta con la moto y también de los accesos al circuito. A ver, yo he de decir, yo vivo en Barcelona y el viernes fui al circuito con mi hermano. De hecho, hacía muchos años que él no iba al circuito. Yo creo desde 2009 o quizá fue alguna vez, algún año después. Y he de decir, fui por autovía y es que desde Barcelona hay que 20 minutos, como mucho. O sea, es un circuito que está muy cerca de la ciudad y además está bastante cerca de muchos pueblos y de muchas ciudades grandes. Entonces, es un circuito que está bastante bien comunicado y bastante bien situado. Sí es cierto que a la vuelta, el viernes, volvimos sobre las 3 o así, nos encontramos retención, pero no sé yo si tuvo nada que ver con el Gran Premio en sí, porque es raro que un viernes esté tan lleno el circuito. También porque desde dentro no lo vimos. Pudimos pasear por dentro, fuimos por la recta y había gente, pero no tan poco suficiente como para generar mucha retención. El sábado sí fui yo solo, que son las imágenes que estáis viendo, por carretera comarcal, carretera de curvas. No me encontré prácticamente ningún coche, pero sí me encontré a la llegada el primer problema y es que no nos dejaron aparcar en el parking, que a priori está reservado también para las motos, pero bueno, eso también os lo explicaré un poquito más adelante. Y el domingo ya fui con mi padre a las carreras, fuimos con su moto, o sea que tampoco ningún problema para llegar. Fuimos también por la comarcal y la verdad es que ningún coche. Sí que a la salida tuvimos que dar un poquito de vuelta, pero estaba todo muy bien señalizado y fue muy fácil llegar a la autovía y poder volver a casa de la forma más rápida posible. Pero sí es cierto que hubo o ha habido bastantes diferencias con el año pasado, con el año 2021. Y para mí, pues ahí vienen un poco los problemas y las diferencias en este Gran Premio, que creo que fue un poquito caos. El año pasado justo coincidió con que, bueno, yo tenía unas entradas, mi novia y yo, que cuando las compramos tú seleccionabas tus entradas y te hacían como una burbuja alrededor de asientos vacíos. Bien, pues resulta que desde que nosotros compramos las entradas hasta el día del Gran Premio, la cosa cambió, las restricciones cambiaron y resulta que mandaron un email que yo no vi, en el que te decían que tenías que volver a coger tus entradas, evidentemente gratis, porque ya no hacían esto de la burbuja, sino que era asientos alternos. Uno sí, uno no. De forma que podían aumentar un poco el aforo en las gradas. Entonces, claro, yo no me enteré de esto. Llegué el viernes, el viernes fui solo el año pasado y hice como una hora o una hora y media de cola solo para cambiar las entradas y evidentemente no me dieron los mismos asientos que yo tenía cuando las compré en su momento. Además de esto, me cambiaron la puerta de acceso. Ya no entraba por la puerta 4, sino que entraba por la puerta 5. Para los que hayáis estado en el circuito, la puerta 4 es la del puente y la puerta 5 entras por la carretera que va alrededor del circuito. Entonces, pues tuve que coger la moto, tuve que ir hasta la puerta 5 y ahí al lado había un parking que la verdad iba muy bien porque estaba literalmente al lado de la entrada. Dejé la moto, bajaba, entraba por ahí y lo bueno es que esa entrada me dejaba justo al lado de mi tribuna. Bueno, la tribuna K. Pero este año pues lo cambiaron otra vez y claro, yo fui directamente a la puerta 4, no, a la puerta 5. Fui a dejar la moto en el mismo parking y cuando llego ahí resulta que ese parking ahora era solo de socios. Con lo cual tuve que dar una vuelta bastante grande para entrar por la puerta 4, dejar la moto en el parking C y pues entrar por la puerta que me tocaba, que fue la del año pasado, el viernes, donde me cambiaron la entrada. Pero bueno, resulta que tenía que entrar por ahí. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Llego el sábado y me dicen que no, que ya no se puede aparcar en el parking, que hay que dejar la moto en la calle. Cuando yo creo, vamos, estoy casi seguro que si vas en coche y quieres aparcar en el parking tienes que pagar más, pero que yo sepa, las motos, digamos que el parking está incluido, porque evidentemente no ocupa lo mismo una moto que un coche. Pues resulta que no, resulta que no podíamos entrar en el parking y ya nos lo dijeron que el domingo tampoco se iba a poder. Y lo que hicieron fue habilitar una calle donde aparcaban todas las motos y bueno, era una calle que llegaba prácticamente hasta el final del polígono y estaba todo lleno de motos. Para mí eso es un problema, porque si en las entradas, en principio, tú tienes, si vas en moto, tienes la posibilidad de aparcar en un parking, pues si no va a haber esa posibilidad, que te lo digan o que directamente, si quieres aparcar en el parking, también con la entrada de moto tengas que pagar, porque si no, bueno, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, no sé si alguien más tuvo ese problema, no sé si alguien se quejó o no. Yo no lo hice, mira, porque tampoco me viene de andar 100 metros, pero bueno, creo que estaría bien que si hay ese problema que lo digan y ya está, pero que lo digan antes del Gran Premio, no cuando llegas tú un sábado a las 9 de la mañana y te digan, no, ahí no puedes entrar. Y la otra diferencia que hubo ya dentro del circuito es que el año pasado estaba todo súper limitado. Si no tengo mal entendido, el aforo era de un 30%, por eso hubo unas 30.000 personas. Y lo que hacían era que en tu grada tú tenías como una especie de corralito. Tú llegabas a tu grada, tenías tu asiento, evidentemente tenías que ir con la mascarilla, aún teniendo el asiento de separación y aún estando al aire libre. Así estábamos hace un año. Pero además es que tú salías de tu asiento, bajabas las escaleras y tenías un corralito del cual no podías salir. Los lavabos estaban dentro de ese corralito y solo podías salir de esa zona vallada para salir del circuito e irte a tu casa. Y en ese cerco había tres o cuatro chiringuitos. Había un puesto de perritos calientes, había un stand de merchandising así un poco general y había uno también que me sorprendió de KTM. Y ya está, no había nada más. Fue un poco raro vivir eso el año pasado porque además, sí, me acuerdo que una vez cuando fui a comprar, que me compré la gorra de Dovicioso, esta que veis aquí atrás, esta me la compré el año pasado y pregunté si tenían más cosas y me dijeron que sí, que en el pueblo, en Montmeló. Pero luego resultaba que los Mossos o la Guardia Civil, no recuerdo qué era, no te dejaban ir a Montmeló a no ser que vivieses en Montmeló o que tú vivieses en un pueblo que para llegar a él tenías que pasar sí o sí por Montmeló. Entonces, claro, por mucho que tú quisieras, tampoco podías ir al pueblo a comprar más merchandising. Este año, por suerte, la cosa cambió. No había ninguna restricción, no había ningún límite. Pude pasear hasta la recta, como hago cada año. Me compré la camiseta de Suzuki que visteis en Twitter. Fue un poco más, un gran premio más normal, más vuelta a la normalidad. Y yo estoy seguro que el año que viene, si la cosa no se descontrola otra vez con el COVID, podremos de nuevo ver y vivir este gran premio y ver a muchísima más gente en las gradas. Porque ya os digo, en la recta estaban todas las tiendas de merchandising, por equipo, por piloto, bueno, de todo. Había también simuladores. Yo vi hasta dos simuladores. Uno de Finetwork y el otro era de un concesionario de motos de segunda mano, de Mundimoto. Tenías también una barbacoa gigante. En el trayecto de migrada hasta la recta había allí una barbacoa gigante. Y también tenías toda la zona del paddock, que el viernes, si tenías tu entrada comprada, creo que era de 5 a 6 y media, te dejaban entrar al paddock. Yo no pude, porque mi hermano trabajaba y teníamos que volver. En cuanto a las carreras y a donde yo estaba, como ya os he dicho, yo estaba en la tribuna K, a final de recta. Y cada año he ido a esa tribuna, más o menos siempre en la misma fila, mismo asiento, porque se ve bastante bien el circuito. Desde allí ves la frenada de la 1, ves la 2 y la 3, un poco hasta que ya se pierden por detrás de la colina. Y luego ves cómo vuelven. Ves cómo bajan de la 5, hacen la 6, la 7, la 8, con la subida de la Muraneta, y hasta que se pierden en la 9 para entrar en la recta de atrás. La verdad es que se ve prácticamente en medio circuito. Y pues en la frenada de la curva 1 siempre, siempre ves acción. Como fue este año, por ejemplo, por desgracia, el accidente de Nakagami. O como fue la pelea entre Vieti y Kanet. También otra cosa que me pareció muy interesante y que me fijo cada año que voy, es, claro, yo estoy justo donde empiezan a frenar los pilotos en la curva 1. Entonces, se ve muy claramente las referencias de frenada de cada uno y cómo, a medida que va avanzando el fin de semana, van apurando esa referencia de frenada. En Moto3 frenaban súper tarde. Luego Moto2 y MotoGP, la verdad es que no había tantísima diferencia del punto de frenado. Pero quizá había unos 10-20 metros, no más. Unos frenaban en la línea blanca, los de Moto2, y los de MotoGP frenaban entre esa línea blanca y el principio del piano. Que igual, pues ya os digo, había unos 20 metros de diferencia, no más. Y dentro de los de MotoGP también me fijé que los que frenan más tarde son los de Ducati, todos, y también los de KTM, frenaban bastante tarde, sobre todo los oficiales. Y los que frenan más pronto son los de Yamaha. A Cuartararo eso no le fue ningún problema porque, bueno, la carrera que hizo fue espectacular. Y además de eso, pues también me quedo con el error de Alex Spargaró, por desgracia, que lo vi también de cerca. Al principio me pensaba que había reventado motor, luego toda la grada se dio cuenta que no. Y, bueno, pobrecillo. También me quedo con la pelea de Canet y Vietti, porque en la curva 1, Canet le metía siempre la moto, era el punto de adelantamiento, su punto favorito, pero luego en la 10, Vietti se la devolvía. Entonces, ahí al final se la llevó Vietti, pero fue un duelo bastante interesante. Y en Moto3, por supuesto, yo me quedo con la sorpresa de David Salvador, perdón, de David Muñoz, porque, bueno, pues segunda carrera y hacer un podio está al alcance de muy pocos. Y la verdad es que Moto3 en directo se ve todavía más loca que por la televisión. Y ser capaz de estar tan delante durante tanto tiempo, aguantando todos los hachazos, pues es un mérito bastante grande. Y ya para cerrar el vídeo, yo he de decir que el Gran Premio de Cataluña, ya lo he dicho, es mi circuito de casa. He ido desde que tenía, pues 2007, 12 años, 11 años. Y voy a repetir todas las veces que pueda. Eso sí, espero en un futuro no muy lejano poder hacerlo con un pase de prensa y poder contaros cómo es un poco el Mundial desde dentro. Pero también, más allá de que el Gran Premio de Cataluña sea el de mi casa, pues yo también me gustaría ir a los otros circuitos españoles, a Valencia, Jerez y sobre todo a Motorland Aragón, porque es también uno que me pilla más o menos cerca, unas tres horas de viaje. Pero aparte de eso, también me gustaría ir a otros circuitos de todo el mundo. Por ejemplo, Mugello, para mí es uno de mis circuitos favoritos. Austria, sin duda, sin duda, yo creo que para mí está en el top 3. Y luego, más internacionales, pues Argentina me encantaría ir. También dentro del top 3, creo, de mis circuitos favoritos. Y también me gustaría ir, por supuesto, a Philippe Island. Así que nada más, este mismo fin de semana tenemos Gran Premio de Alemania en Sachsenring, el jardín de Marc Márquez, en el que, pues por primera vez desde 2013, veremos a un nuevo ganador que no sea el piloto de Cervera. Hasta aquí mi experiencia en el Gran Premio de Cataluña. Dejadme en los comentarios, si fuisteis al circuito, cuál fue vuestra experiencia y con qué os quedáis de todo el Gran Premio. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, recuerda suscribirte al canal y también recuerda que puedes ver el resto de contenidos de este canal pinchando en el enlace en pantalla. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!